Un gusto y un honor darles la bienvenida a esta que va a ser la primera actividad con la que estamos inaugurando esta tercera bienal de periodismo y comunicación que organiza desde hace algunos años nuestra Facultad de Ciencia de la Comunicación de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. En este caso nos ha tocado en el contexto de la pandemia y hemos hecho un esfuerzo desde la Facultad y con todos los involucrados, invitados, invitados, que vamos a tener que van a aportar su trabajo, su tiempo, su pensamiento a esta actividad que lleva como frase, como leitmotiv, y ahora qué, y ahora qué, agendas de la comunicación urgentes, comunicación con sus debates históricos y su debate en torno a esta tremenda coyuntura, crisis sanitaria y social que está viviendo la humanidad y que atraviesa por supuesto la cuestión de los medios. Aprovechamos para invitarles a todas las actividades que se van a desarrollar desde este momento, hoy, mañana y pasado, ¿sí? Y bueno, un gusto recibir para esta actividad a dos compañeros periodistas, amigos, como Daniel Díaz Romero, director de sala de prensa ambiental, especialista en periodismo, ambiente y sociedad, y al querido compañero también Luis Agarra, periodista de los SRT, los servicios de radio y televisión de la UNC, en el Canal 10 y en Radio Universidad. Ellos van a llevar adelante esta primera charla taller con un diálogo, un diálogo participativo. con todos ustedes. Y bueno, el gran gusto y honor también de cederle la palabra a la compañera docente y decana de nuestra facultad, Mariela Parisi, para que nos dé la bienvenida a la Bienal Toda y particularmente a esta primera actividad. Gracias por venir, gracias por estar, nos estaremos viendo en estos tres días donde vamos a tratar de aprender junto con ustedes muchas, muchas cuestiones, y debatir muchas cuestiones. Mariela, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Alexis por esta presentación de todos los panelistas, por darme la palabra. Y bueno, en primer lugar, esta es la primera actividad que abrimos en la Bienal, paralelamente se está desarrollando otro conversatorio sobre género y periodismo, pero yo quería estar abriendo acá, en este espacio, porque son todos los temas urgentes e importantes en la agenda. Pero creo que el trabajo que hace Daniel Díaz Romero, Luis Segarra, y todos los y las periodistas y comunicadores que están trabajando la línea de problemáticas socioambientales, hoy merecen un reconocimiento especial. Y todos aquellos, todos ustedes los que eligieron este taller, este taller abierto, participativo de trabajo, también creo que hicieron una excelente opción, porque las problemáticas socioambientales son una de las variables pendientes que tenemos, que además de ser parte del compromiso que tenemos como sociedad pendiente, también dentro de las comunicaciones de nuestro campo disciplinar, es toda una línea de investigación, de desarrollo, de inserción, de intervención, de desarrollo de la comunicación periodística, que está, de alguna manera, naciendo para nosotros como institución. Entonces, qué mejor que contar con dos egresados de nuestra facultad, dos profesionales reconocidos, con trayectoria, y sobre todo dos personas muy comprometidas desde la militancia con el medio ambiente, ¿no? Y eso creo que un poco es lo que nos transmiten día a día con el trabajo que están haciendo. Así que yo simplemente es darles la bienvenida, agradecerles a ellos por la propuesta, agradecerles a todos ustedes que están acá participando y que lo aprovechen, que lo aprovechen al máximo. También hay profes, ¿qué tal Romina? ¿Cómo estás? La veo también a Carla Carrizo. Y bueno, creo que todos vamos a compartir este taller con mucho entusiasmo y con mucha expectativa. Así que bueno, agradecerles la presencia, que aprovechen la Bienal, porque como bien dijo Alexis, ha sido un trabajo muy, muy duro de toda la institución, especialmente de todo lo que es el área de comunicación institucional, porque bueno, por supuesto, en pandemia y a través de los medios con los que contamos, el esfuerzo es doble. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Luis, gracias Daniel, gracias a Alexis, a las profes, a los que están aquí, y comencemos entonces con el taller. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, ¿cómo la costa? Antes de darle la palabra ya a Luis para que comencemos con la actividad, decirles que la compañera Luciana Moriondo, que está en la asistencia técnica de esta actividad, pronto les va a compartir en el chat un enlace a una plantilla para la asistencia y la certificación de estos talleres. Todos los talleres que forman parte de la Bienal se certifican. Después les va a llegar la certificación a su correo electrónico, seguramente. Así que bueno, y gracias, dicho sea de paso, al trabajo que están haciendo Luciana y otros compañeros que están bancando desde la asistencia técnica. Gracias, Mariela, y adelante compañeros, bienvenidos, y que tengamos una buena jornada de trabajo y de encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Hola a todos. Antes que nada, un gusto. También aprovecho de entrada para disculparme, porque creo haber elegido el peor lugar de la casa para un Zoom. No lo había... Bueno, se me ve oscuro, vamos a tener problemas con la señal, ustedes saben. A todos más o menos nos pasa en las casas. Insisto, gracias, gracias por la invitación. Quiero tomar algo que dijo Mariela. Urgencia. Usó el adjetivo urgente. Y acaso no haya mejor manera de abordar este tema que desde la urgencia. Porque si bien el periodismo o el foco del periodismo puesto en cuestiones ambientales tiende a crecer o tiende a mostrar más trabajos, ha tornado urgente. Primero que nada, sabemos que estamos en un país que se ha construido de un modo inequitativo, es un país atravesado por inequidades, por un desigual reparto tanto de la riqueza, de los medios de producción, si alguno quiere mirarlos de otra perspectiva, como desde la tierra. La tierra como unidad productiva, la tierra cuyo valor productivo, bueno, han teorizado, han hablado ya muchos. Pero quiero centrarme en el caso de la Argentina y de Córdoba para ponerle un marco a esta urgencia. Ya sabemos que las tierras más fértiles de este país se distribuyeron en pocas manos, allí cuando esto que hoy conocemos como Argentina estaba tomando forma de país. No quiero ahondar ni ser demasiado reiterativo en eso, pero lo sabemos. Sabemos que pocas familias concentran las tierras más productivas. En Córdoba hay algo que es muy particular que tiene que ver con los tres modelos de producción en Córdoba o con los tres pilares económicos de las últimas décadas en Córdoba. Turismo, construcción, agro, producción agropecuaria. Hay un informe muy interesante de un colectivo que forma parte de la FMGEN que dirige Mauricio Díaz, se llama Ciudades Invisibles. En uno de los, en el primer fragmento, en el primer capítulo de su producción lo dejan muy claro. Estos tres modos, estos tres ejes económicos sobre los que se sustenta Córdoba y eso que ahora conocemos como cordobesismo dependen exclusivamente del reparto de la tierra. ¿Quién tiene y quién se queda con las tierras productivas para la producción agrícola? ¿Quién tiene y cómo administra las tierras para la construcción? Sabemos, por ejemplo, que a nuestro gobernador le gusta mucho el cemento, le gusta mucho mostrar obras. ¿Y qué hacemos con el turismo? ¿Por qué molesta tanto que una colectividad presentada como hippie ocupe un terreno en una zona perdida, no sé, en Nicho Cruz, en el Valle de Punilla? ¿Qué molesta? ¿Por qué molesta? ¿Por qué molesta tanto que haya colectivos que se oponen al trazado de una autovía en el Valle de Punilla siendo que todos puteamos cuando vamos a Punilla y nos encontramos con un embotellamiento? Bueno, desarticular, asomarnos a la conjunción de esos tres elementos me parece que nos permite ir encontrando la trama detrás de por qué es tan importante hablar del ambiente y en particular de su faz específicamente ubicada en Córdoba y en el reparto de la tierra. Y creo que nadie, si alguien, digo, no quiero ser absolutista, pero sala de prensa ambiental es uno de los sitios que se labura más seriamente, con más información, con mejores fuentes y con un cuidadoso manejo de la reglamentación y de las leyes que amparan muchas veces este reparto inequitativo de la tierra. Así que, Daniel, te doy la bienvenida, gracias por compartir esto y lo primero que quisiera que nos cuentes es cómo se ha conformado este proyecto que es Sala de Prensa Ambiental, que es un sitio, insisto, específicamente concebido para tratar la problemática del ambiente. Buenos días, un placer estar en este espacio. Lo primero que tengo que decir es la primera vez que la Facultad de Comunicación le abre la puerta a estas temáticas. habla mucho de cómo se está gestionando la Facultad, habla mucho de la amplitud y la diversidad que yo que lo veo desde afuera por primera vez y la comunicación recupera la necesidad de abrir espacios diferentes dentro del ámbito de la formación periodística. Por el plantel docente, por la dirección que tiene la Facultad, uno que hace mucho que terminó sus estudios siente que vuelve a tener un espacio, así que gracias a la Facultad, a sus directivos, al plantel docente, a Mariela, a Alexis, un querido y admirado amigo, y gracias Luis por estar también, y gracias por la introducción que hiciste. Qué desafío tomar el guante después del análisis que acabas de hacer. Concretamente, ¿cómo nace Sala de Prensa Ambiental? Nace a partir de mi deserción de la Facultad de Ciencias Biológicas. Yo estudié tres años Ciencias Biológicas, siempre me interesó mucho la cuestión de la naturaleza, el ambiente, me gustan los animalitos, las plantitas, y entré en la Facultad de Ciencias Biológicas, me topé con Química 1, Química 2, Física 1, Física 2, Matemática 1, Matemática 2, y dije, no, esto no es lo mío, los periodistas no tenemos una muy buena relación en general con las matemáticas, y siempre me gustaba escribir desde chico, entonces dije, bueno, ¿cómo amalgamo estas dos pasiones que tengo? Porque no hay espacios de formación en Córdoba para lo que yo quiero hacer, que es un periodismo especializado en cuestiones ambientales. Entonces empecé a estudiar comunicación, y estos tres años de ciencias biológicas que podrían aparentar una pérdida de tres años porque empecé una carrera y la dejé, sin embargo fue el bagaje que a mí me permitió combinar estas dos pasiones que tenían que ver con la escritura y con la naturaleza. Y ahí arrancamos, golpeando puertas, buscando referentes, formándome de manera diría yo autodidacta, porque insisto no había espacios de formación, solamente un posgrado de periodismo y ambiente en la Universidad de La Plata y me quedaba muy lejos. Así que bueno, eso, empecé a hacer sistemáticamente notas que abordaban cuestiones de ambiente. Y a medida que las iba haciendo, me iba dando cuenta que la cuestión ambiental no tiene que ver con, como por ahí algunos detractores del ambientalismo señalan, digo, la cuestión ambiental no tiene que ver con un ecologismo bobo, con las plantitas y los pajaritos. La base de todos los problemas ambientales es económica y es política. Y para poder valorar eso, uno tiene que tener una formación en diferentes áreas. El periodismo ambiental es un periodismo muy demandante en cuanto a la formación que necesitamos porque es permanente, porque tiene que ver con lenguajes diferentes. La piedra basal del periodismo ambiental son los científicos. Cuando yo quiero hacer una nota sobre energía nuclear y mis fuentes de información son científicos, físicos, ingenieros, geólogos, que tienen un lenguaje diferente al mío, al periodístico. Entonces, ellos me van a hablar en un lenguaje científico y yo voy a tener que entender lo que me están diciendo y para entender lo que me están diciendo y tengo que tener un mínimo conocimiento de física, de química, de matemática, tan obviada, para poder traducir ese lenguaje científico al lenguaje periodístico, un lenguaje bajado a la sociedad. Entonces, un poco esto que decías, Lucho, ¿cómo empieza la prensa ambiental? Así, con una deserción de ciencias biológicas, un ingreso en ciencias de comunicación que en ese momento era la escuelita de comunicación de ciencias de la información y de ahí todo un recorrido autodidacta, digamos, que tiene que ver con esto que decías. El periodismo ambiental tiene una base económica, política, legal, entonces hay que manejar mínimamente todo ese abanico de temáticas. Sí, Lucho, ibas a decir algo. No, me detengo allí. Primera conclusión que me permito tomar, pensando también en estudiantes y en colegas, la multiplicidad de fuentes. A muchos nos gusta, por ejemplo, la parte política, el periodismo político, que tiene su base en contactos justamente con funcionarios o con aspirantes a ser funcionarios, pero que no tiene, no necesariamente presenta una multiplicidad de fuentes porque abre paso a las interpretaciones. Cómo se conformará la lista de un determinado partido para las elecciones legislativas de octubre entra en el orden de las presunciones y de la rosca política. El periodismo ambiental, primera conclusión que me permito tomar en tu nombre, Daniel, requiere una multiplicidad de fuentes, requiere conocer cuál es el marco normativo que permite o no, que regula, mejor dicho, la explotación de los recursos, la construcción en determinadas zonas, la ley de ordenamiento de bosque nativo, requiere acudir a fuentes que por ahí no siempre están, no siempre son tan consultadas, científicos, biólogos, ingenieros agrónomos, etcétera, es decir, su enfoque necesariamente requiere múltiples puntos de vista o múltiples fuentes. Esto puede parecer complejo, pero en realidad es lo que le da riqueza, interpreto yo, y es lo que permite ir avanzando. Por eso, cuando uno por ahí toma una investigación, un informe, como si todo uno que me pasó a mí, te invito a vos que hagas lo propio, el reparto, o mejor dicho, las irregularidades en la explotación de una determinada zona, por ejemplo, lo que ocurrió entre Villa Carlos Paz, Santa Cruz del Lago, donde había una zona en disputa y que en realidad lo que estaba detrás de la disputa de cada uno de los municipios era la posibilidad de impulsar emprendimientos inmobiliarios propios. Cuando uno se mete en ese tema por la misma multiplicidad de fuentes, naturalmente encuentra cómo continuar esa investigación y cómo encontrar otros hechos noticiosos. Sí, la multiplicidad de fuentes es la piedra basal del trabajo que hacemos quienes nos dedicamos al periodismo ambiental. E insisto con esto, para hacer periodismo que está relacionado con las temáticas ambientales que en realidad son socios ambientales, sociales. Lo ambiental no es el ecologista, lo ambiental es algo que engloba absolutamente todo, las problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas, está todo adentro. Y cuando hablamos de fuentes, las fuentes primarias a las que acudimos, aunque a veces en el trasfondo de las notas o de las investigaciones que hacemos, las fuentes científicas están siempre. ¿Por qué? Hale este paréntesis. Cuando uno va a abordar un tema que está relacionado con la pesca ilegal en el mar argentino. Bien, ahí hay un problema político, hay un problema económico, hay un problema social, y hay otro problema, que yo no sé nada de pesca en el mar argentino. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Levantar el teléfono, consultar a alguien que trabaje en sobre fauna marina, y por ahí esa fuente me sirve a mí como apoyo, no necesariamente va a salir publicado lo que me dice en una nota, sino que a mí me brinda esa base de conocimiento para yo poder avanzar sobre el tema. ¿Se entiende? Sale el prensa ambiental por ahí una cuestión que a veces me lo han dicho un poco misteriosa, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes trabajan? Y en realidad por ahí hay dos o tres caras visibles que somos los que trabajamos en este sitio, pero hay mucha gente por detrás. ¿Y quién es esa gente por detrás? Biólogos, científicos, técnicos de áreas gubernamentales que en algunos casos nos sirven como informantes y piden anonimato. Sobre todo en cuestiones delicadas que involucran a gestión del gobierno, no muchos parentes y demás, trabajan desde el anonimato, informantes. Y por el otro lado, la permanente consulta a los especialistas en cada uno de estos temas. Porque otro de los aspectos del periodismo ambiental en sitios como el nuestro, nosotros no podemos competir con los medios tradicionales de comunicación en cuanto a velocidad. no podemos competir en cuanto a primicia en rapidez a la hora de cobertura de un hecho. Porque no tenemos infraestructura para hacerlo. Entonces optamos por la profundidad al tocar los temas. Y es una situación a la que nos vemos obligados no podemos competir en velocidad pero nos queda bastante cómodo en definitiva buscar profundidad en los temas. Por ahí nosotros tiramos surgido de la mente de una pata muy importante de Salet Penso Ambiental que es Noe Gallarduz que trabaja en el área de comunicación del sitio y bueno una frase que por ahí nosotros las usamos que vamos hasta el hueso vamos hasta el hueso porque nos queda cómodo porque estamos acostumbrados y porque no sabemos hacer otra cosa. Entonces eso tal vez es el nicho que nosotros encontramos dentro de el ecosistema de los medios de comunicación en Córdoba ¿no? Me detengo un segundo ahí Daniel hablamos entonces de polifonía de una multiplicidad de fuentes calificadas porque se trata mayormente como mencionaste vos también de muchas fuentes con un conocimiento desarrollado homologado y legitimado pero también no puedo dejar de señalar algo que es que esa polifonía de voces muchas veces contrasta con el silencio con el hermetismo que tienen las administraciones provinciales muchas veces nacionales frente a estos temas cuento lo que pasa en otros ámbitos y lo sabemos el gobierno de Córdoba comunica mucho a través de las redes sociales elige cuidadosamente a qué medios brindar qué información y el resto lo va casi despachando con información que brinda a través de redes sociales o de determinadas acciones de prensa determinadas personas de prensa quiero contrastar esto respecto a lo que vos encontrás con el trabajo diario en la cuestión ambiental que para romper con ese hermetismo que seguramente tiene que ver con este enfoque esto que vos decís hay administraciones a las que les conviene mostrar la cuestión ambiental como un problema de un ecologismo bobo necesariamente para salir de esa narrativa tenemos que apelar a una polifonía de voces que además y esto lo añado yo incluye muchas veces a los propios afectados propios afectados que rara vez tienen voz en los medios tradicionales ese es el otro punto muy importante gracias Luis fuente obligada en cada uno de nuestros trabajos los habitantes del lugar porque hay una cosa que nosotros siempre repetimos porque nos parece clave en todas las problemáticas socioambientales los funcionarios desde su escritorio deciden el destino del lugar donde habitan personas y estos funcionarios están cuatro años y se van y dejaron determinadas condiciones en el lugar en el que yo habito concretamente imaginemos que el intendente decide poner una fábrica de pinturas al lado de mi casa y la autoriza y a mí me cambia la vida para siempre y yo no quería tener esa fábrica de pintura ahí al lado y el funcionario firmó la autorización terminó su periodo de gobierno en el mejor de los casos está cuatro años y se va y yo me quedo en la fábrica de pintura al lado tirándome químicos afectándome de todas las maneras posibles digo eso es clave lo que acabas de decir hola Mariana Minarvini y tiene que ver con lo que recién sugería Mariana la cuestión del testimonio de los habitantes de los afectados es otro pilar diría el esencial en el trabajo del periodismo ambiental porque es la persona que está sufriendo y muchas veces tiene que ver con lo que vos decías Luis recién también el uso de la comunicación de parte de los organismos oficiales termina haciendo creer a la sociedad que o le termina convenciendo de que tiene que creer más al bardugo que a la víctima y la víctima necesita tener un espacio para poder decir lo que le está pasando y estas víctimas generalmente son víctimas de las decisiones de los gobiernos uno habla de los gobiernos ligeramente como si todos los funcionarios o todas las personas que trabajaran en los organismos estatales fueran demonios no claro que no nosotros trabajamos codo a codo con mucha gente que trabaja en el estado y que trabaja con ciencia y es muy eficiente y gracias a todos los dioses esas personas están ahí adentro trabajando en el estado pero bueno en momentos de crisis como esta y no me quiero extender demasiado lucho pero si te voy a pedir que después me hagas acordar porque yo me voy a olvidar del tema de la pandemia y me parece que es clave pero iba a decir en estos momentos de crisis económica los periodistas tenemos que saber que a lo primero que se le echa mano son a los recursos naturales o a los bienes comunes entonces esta crisis social económica que estamos atravesando necesita de la lupa del periodismo para ver de qué manera se está buscando generar riqueza en el país nosotros sabemos que es el uso irracional de agroquímicos por ejemplo la instalación de industrias contaminantes a cualquier costo vaca muerta que no es solución para la Argentina la mega minería ¿Puedo citar un ejemplo allí? Sí Quiero citar perdón me interrumpa para citar algo actual que a riesgo hipotetizo está atravesado por todo esto el proyecto de la autovía de Punilla esta parte que todo indica que va a avanzar pese al rechazo manifestado en las audiencias públicas si nos quedamos con la narrativa oficial que indica que se va a trazar una autovía en el corredor turístico más importante de esta provincia que es una de las que cuenta con mayores recursos turísticos y mejores recursos turísticos en este país y decimos vamos a hacer una autovía que conecte todas las localidades y probablemente encuentre un acuerdo colectivo ¿es una obra necesaria? es una obra necesaria de cierta perspectiva requiere inversión en cemento como tanto gusta algunas gestiones de mostrar obras pero en cuanto raspamos un poquito la superficie encontramos que en realidad se planea una vía de comunicación regional que vincule a la parte del sector central que no casualmente es el más productivo de nuestro país con un corredor bioceánico Atlántico Pacífico y esta autovía en rigores para sacar del país para facilitar la exportación de recursos primarios que pueden tener que ver con la minería que pueden tener que ver con la producción primaria tan cara al sentimiento cordobés y ahí vemos que además esa autovía que tiene esa finalidad económica no declarada va a permitir el avance de otro tipo de urbanizaciones en esa zona donde no están siempre permitidas y cómo urbanizas una zona de bosque serrano dando por tierra con el bosque serrano muchas veces acaso y ahí te traslado la pregunta Daniel sea este ejemplo tan cercano a los más paradigmáticos seguramente tiene que ver con eso es muy difícil convivir con el modelo o con el sistema económico imperante pero vivimos en él entonces uno tiene que decir desde el punto de vista periodístico porque acá va otra aclaración muchas veces confunden las personas un periodismo dedicado a cubrir temáticas socioambientales especializado en cuestiones ambientales es confundido el periodismo con activismo o con ecologista y muchas veces somos tildados los que nos dedicamos al periodismo ambiental lógicamente tenemos una postura bastante clara relacionada con que es prioritario abordar las cuestiones ambientales por sobre el periodismo económico por sobre el periodismo político es como vos decías al principio urgente pero ¿por qué es urgente? por el tema sí pero es urgente también porque se nos va la vida en esto parece catastrófico otro de los aspectos con lo que renegamos a menudo las cuestiones del periodismo ambiental siempre están relacionadas con el periodismo catástrofe explotó Chernobyl se murió el último sopanda en China nos vamos a morir todos es un peso que tenemos y por ahí desde el punto de vista periodístico de tanto en tanto tratamos de no perder el eje y decir bueno che conscientemente ¿no? busquemos una buena noticia para dar de vez en cuando ¿sí? porque si no somos un bajón pero tiene que ver con esto ¿por qué es importante el periodismo ambiental? porque si el periodismo está atento a las cuestiones socioambientales puede generar una presión en las decisiones gubernamentales entonces por ejemplo no sé si podríamos haber evitado pero sí capaz que haber minimizado las inundaciones en las sierras Chi 15 por ejemplo algo que se venía advirtiendo que los científicos venían diciendo no desmonten no habiliten más barrios en las alturas de las sierras porque va a bajar el agua como un tobogán y lo dijeron lo dijeron lo dijeron nadie le prestó atención los periodistas no le dimos mucha bola y terminó con 12 muertes además de las pérdidas materiales y demás 15 de febrero del 2015 por eso es importante el periodismo especializado en ambiente porque tiene que ver esencialmente con la vida de las personas más allá de si un ornitorrinco en Australia apareció en una ciudad no es eso es la calidad de vida de las personas de nosotros la forma de vivir el buen vivir que nos merecemos quiero señalar algo más también Daniel en esta cuestión de no enfocarlo al tema como es ecologismo bobo que me parece fantástico lo que dijiste porque parece que queda todo reducido a eso algo más multicolor que multicoral pero quiero señalar otro ejemplo que lo desarrollaron bien ustedes en el sitio en sala de prensa ambiental para que veamos la profundidad de los temas que abarcamos y cómo está todo imbricado cómo está todo articulado hace dos años y medio aproximadamente que había una denuncia en Villa Carlos Paz para investigar a unas cuantas decenas de hoteles que vuelcan líquidos cloacales crudos al lago San Roque la denuncia fue impulsada por un ex fiscal el fiscal Mateu un fiscal muy importante para las causas vinculadas a la sociedad y ambiente en nuestra provincia pero hace dos años y pico que duerme en una fiscalía de Villa Carlos Paz o sea hablamos ya del Poder Judicial de Córdoba del Ministerio Público Fiscal y seguramente una de las razones por las cuales esas causas se desestiman es porque no quieren valga la expresión joder al turismo en Villa Carlos Paz porque Villa Carlos Paz vive del turismo pero esa ciudad turística cuenta con el recurso de agua más importante para un millón y medio de cordobeses entonces allí también empezamos a discutir sobre la cuestión de la gestión que priorizamos y que no digo cito este ejemplo también porque en cuanto tiramos un poquito a la sábana encontramos que hay más de una conexión y que no es solamente una cuestión de que particulares se disputan un pedacito de tierra ¿no? Tiene que ver con otro punto fundamental dentro del periodismo ambiental y que vos mencionabas nosotros hablamos de los gobiernos y de funcionarios que no están preparados para esto hace falta que diga que Berman fue ministro secretario del ambiente durante cuatro años fotos se sacaban era muy fotogénico tiene tiene fotos antológicas ¿no? sí grandes materiales para memes de Dios el ministro Berman un ministro que empezó en realidad era secretario porque no había ministerio en su gestión arrancó diciendo yo no sé nada del tema pero puedo aprender imborrable esa imagen en Córdoba pasa lo mismo la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba jamás ha tenido un biólogo por ejemplo al frente de esa secretaría históricamente han sido abogados entonces uno con esa inquietud periodística que lo tiene que acompañar dice ¿por qué siempre en la Secretaría de Ambiente al frente hay abogados? la respuesta es clara porque vamos a hacer algunas cositas que vamos a necesitar de conocer de leyes para que no terminemos presos así de sencillo y en la cuestión esta de Carlos Paz que vos decís el lago San Roque una temática que ya está estrellada y que muchas veces es un desafío periodístico abordar el tema de la contaminación del lago San Roque porque hace 20 años que venimos diciendo lo mismo ¿sí? y uno piensa por ejemplo hay una denuncia de hace 3-4 años no recuerdo bien la que vos mencionabas hay cerca de 60 si no me equivoco empresarios hoteleros de restaurant que eliminaban sus líquidos cloacales al lago duerme en la fiscalía de Carlos Paz esa denuncia y ya se sabe quiénes son con nombre y apellido y no avanza no avanza no avanza ¿por qué? porque hay una decisión política de que no avance claramente entonces después viene lo otro y ahí viene lo importante de la especialización dentro del periodismo militar vienen las áreas de prensa del gobierno inauguramos la licitación para 200.000 millones de kilómetros de cloacas en todo el valle de Ponillas y van a solucionar el tema del agua nosotros no nos podemos quedar callados ante eso porque sabemos primero que es mentira segundo que es inviable y tercero que hay que ver quiénes son los que ganan las licitaciones entonces el tema de esta connivencia gobierno justicia poder económico uno tiene que poner la lupa tiene que saber que los anuncios gubernamentales generalmente estoy hablando de la provincia de Córdoba los anuncios gubernamentales generalmente vienen con un clarísimo matiz marquetinero mentiroso que intenta distraer ayer ayer tuvimos un caso por ejemplo con un anuncio de el propio gobernador Schiaretti acerca de un nuevo plan de revalorización de las áreas naturales protegidas debe ser la primera vez que el gobernador se ocupa específicamente de una cuestión relacionada con la conservación de áreas naturales protegidas ¿por qué? ¿porque descubrieron la importancia que tienen las áreas naturales protegidas en la provincia? no porque hace unas semanas salió un informe muy detallado muy profundo y muy serio en donde se señaló el estado de abandono de las áreas naturales protegidas entonces rápidamente ahí va la acción gubernamental ¿sí? a decir este queridos cordobeses le vamos a ganar entre todos a los demontadores y por eso vamos a lanzar esta obra este plan de revalorización estratégico y todos esos nombres rimbombantes que le ponen acciones para no hacer nada justamente en paralelo mientras el gobernador anunciaba esto ayer yo hablaba con un colega de un periodista que publicó un libro acerca de el estado de abandono del corredor del Caldén en el sur de Córdoba por ejemplo yo les digo Caldén y ustedes dicen ¿qué es esto? ¿de qué se trata? excepto Mariana que conoce muy bien y es especialista en estas cuestiones ¿qué es el Caldén? resulta que en Córdoba tenemos bosques de árboles que se llaman caldenes y que es el único lugar en el planeta donde existe esa área natural ese lugar fue declarado área natural protegida hace unos 20 años por el gobierno de la provincia y tiene una guardaparque para 15.000 hectáreas para controlar 15.000 hectáreas una guardaparque que no tiene combustible para ponerle al vehículo para poder hacer su trabajo digo escarbemos ¿sí? ¿y por qué es importante conservar el corredor del Caldén porque es un arbolito lindo para ir a tomar mate? no porque el Caldén es un árbol que se instala en las regiones más secas más degradadas y ahí crece y cuando crece regula la degradación del suelo y entonces podemos empezar a hablar de inundaciones de la cultura campesina que vive en ese lugar cuando hablamos de arbolitos hablamos de personas que necesitan ese avance quiero señalar algo perdón Daniel que me quedé pensando sobre la acción gubernamental y demás vos lo has dicho es una característica de distintas gestiones avancemos después vemos qué pasa y esto implica entre otras cosas que las regulaciones que regulan por supuesto la redundancia las leyes los marcos normativos que regulan una determinada acción llegan tarde son extemporáneos entonces terminamos regulando sobre lo que ya pasó no impedimos lo que puede pasar y en ese marco por ejemplo Córdoba cuenta con una ley aprobada hace poco para 2019 si no recuerdo mal para premiar las buenas costumbres para determinados sectores para la producción agropecuaria hay beneficios por cumplir la ley o sea a vos te benefician por cumplir la ley y me temo que terminemos configurando un escenario un tanto distópico o aquel diálogo que recreaba Sábato en Sobreros y Tumbas que decía que el mal siempre va a triunfar porque siempre es necesario enseñar el bien si naturalmente ocurriese el bien no lo enseñaríamos bueno en Córdoba terminamos legitimando esto terminamos premiando a los que simplemente cumplen la ley sí y tiene que ver también con por ejemplo hay un programa de la provincia que se llama Buenas Prácticas Agropecuarias en el que se premia a productores productores rurales estos productores rurales son los que vienen sistemáticamente no todos en algún los que vienen haciendo lobby de la mano del gobierno provincial relacionado con la ley de bosques nosotros hicimos un informe en donde por ejemplo uno de los productores rurales ganaderos más importante de la provincia de Córdoba que se llama Walter Orodá que tiene cabañas productoras de vacas y toros en diferentes lugares de la provincia está instalado en el norte de Córdoba el norte de Córdoba hoy es la joyita en cuestión ambiental que queda en la provincia ese norte pobre ese norte cada vez con menos habitantes porque hay mucha gente que se está yendo bueno ahí se está instalando el sector ganadero de la provincia de Córdoba que no sería ningún problema que se instale una actividad productiva que genera trabajo y demás esta persona tiene unas cuantas multas en policía ambiental por haber desmontado ilegalmente y si uno dice tiene unas cuantas denuncias por haber desmontado ilegalmente pasa el convertido ahora si uno piensa lo denunciaron le hicieron una multa no la pagó y a los seis meses volvió a desmontar y al año volvió a desmontar entonces ahí la cosa cambia ¿dónde están los controles de los cuales se habla? hay un campo en el norte de la provincia que se llama La Datilera La Datilera en el departamento de Anfunes que en un año primero un productor ex ex presidente de un consorcio de empresas entre ellas Windy la marca de de lácteos bueno este productor en su campo se llama La Datilera primero desmontó con fuego porque necesitaba el campo las vacas necesitan espacio bosque nativo zona roja protegida por ley primero desmontó con fuego prendieron fuego total después tienen que ir los bomberos dejan avanzar limpian el terreno y después tienen que ir los pobres bomberos voluntarios a pagar primero le prendí fuego a los seis meses como no todo había quedado arrasado utilizaron topadoras como no todo quedó arrasado a los tres meses utilizaron el desmonte químico que es una metodología nueva relativamente muy particular y que no deja huellas y muy difícil de detectar que es arrojar venenos sobre los campos desde aviones o con tractores con unas máquinas especiales que van transitando los campos y van arrojando ese veneno todo de manera ilegal todos reincidentes y nada ¿sí? ¿y cuál es la cuestión? primero son actividades legales son delitos los que se comen segundo el norte de la provincia de Córdoba y Alexis Oliva lo conoce mejor que nadie es el último relicto de la cultura campesina nada más y nada menos que tiene que ver con una cultura en extinción en el país y ahí es donde se está instalando uno de los principales motores de la economía según el gobierno que es la actividad que es la actividad ganadera hoy a mí me preocupa más cómo están produciendo y el desmadre que están haciendo los ganaderos que los ojeros te diría que tengo el título tengo el título de la charla ¿cuál será? te preocupan más los ganaderos que los ojeros porque además es muy interesante porque tendemos a pensar muchas veces como un colectivo que no tiene tantas distinciones y es esencial distinguir qué tipo de producciones avala o qué tipo de producciones impulsa uno u otro sector no es lo mismo la producción láctea que la producción de soja que la producción de ganado de vacuno para los cortes de carne es importante también dentro de este métier distinguir que más allá de que tengan intereses en común no todos los sectores aspiran a la misma el mismo tipo de producción y esto en algún momento inclusive va a generar conflictos entre ellos ya lo genera pero en algún momento va a agudizar conflictos entre ellos seguramente a ver por supuesto que Córdoba tiene que producir tiene que generar trabajo tiene que tener industrias tiene que tener productores rurales productores agropecuarios lógicamente porque esa es otra confusión acerca del fundamentalismo hippie relacionado con las cuestiones ambientales bueno no lógicamente tiene que haber industrias tiene que haber productores pero no de esta manera pero además quiero señalar dos cosas ahí Daniel perdón perdón que te interrumpa la primera es que lo que uno objeta muchas veces es la existencia de no me atrevo a decir mentiras pero el barniz como se maquillan las cosas si la autovía de punillas por ejemplo se plantea como un recurso de conexión bioceánico directamente con el perfil que va a tener bueno discutimos sobre eso no sobre otra porque cuando se habilitó la audiencia recién entonces se supo se conocieron detalles técnicos de ese proyecto y cómo se iban a afectar determinados bosques serranos por dar un ejemplo primera cuestión y segunda cuestión hay que tener en cuenta que muchas veces lo que obstaculiza ese avance industrial es que los sectores agroexportadores no quieren una industrialización no quieren que Córdoba pierda o que el sector productivo avance hacia una industrialización que al mediano largo plazo implique un paulatino abandono de la producción primaria más que un abandono un rediseño de la producción primaria muchas veces el tema es que la discusión no se plantea en términos reales en los términos verdaderos no te muestran el horizonte que estamos discutiendo te quieren entrampar en un aquí y ahora que encima bien lo dijiste vos en un comienzo un aquí y ahora ficticio porque esto te afecta para toda la vida si si definitivamente lo que pasa es que como vos decís Luis no hay una perspectiva clara de largo plazo de cuál es suponete el modelo económico que quiere implementar la provincia de Córdoba hoy claramente está apoyado en el sector agroindustrial la apuesta del gobierno provincial es hacia la agroindustria pero digo no hay una mirada de largo plazo y no tiene que ver con esto cuando nosotros desde el periodismo abordamos cuestiones ambientales cosa que nos ha pasado por ejemplo y por ahí la gente que nos contactaba y no quedaba muy contenta pero nosotros dijimos bueno no esta nota no la hacemos por ejemplo la minería en Córdoba desde el punto de vista periodístico y con una especialización en cuestiones ambientales lo primero que tenemos que hacer nosotros es discernir que la minería de Córdoba no es la megaminería cielo abierto de San Juan de Catamarca de Andalgalá de Hachal no es eso ni mucho menos nos gusta ver cómo dinamitan las sierras y el paisaje no pero de la taza que yo estoy tomando ahora café y el compañero Alexis Oliva también está hecho con minerales y esos minerales están extraídos de rocas y capas que sean un pedacito de montaña cordobesa pero yo no puedo decir bueno no no toquen más las sierras con la minería porque necesitamos calles por ejemplo y Córdoba es el principal productor en el país de canto rodado la mayoría según lo que me han dicho un geólogo la mayoría del canto rodado que se utiliza en toda Argentina está sacado de las sierras de Córdoba es extractivismo sí pero de algún lado hay que sacar las piedras entonces yo me gustan ver las sierras dinamitadas no de ninguna manera afectan el ambiente sí pero bueno vivimos en una sociedad con un modelo cultural que nos indica de que necesitamos calles y bueno ¿de dónde vamos a sacar? de las sierras ¿por qué digo esto? porque desde el periodismo ambiental no nos paramos en un no rotundo a todo como pareciera ser porque somos parte de la sociedad entendemos la situación lo que sí me parece que nosotros tenemos una mirada muy activa en cuanto a la ilegalidad en cuanto a ir en contra de las opiniones científicas y técnicas convencidos de que quienes ocupan los puestos en áreas claves relacionadas con el ambiente no están preparados para eso en el ministerio de economía hay un contador en la secretaría o en la agencia Córdoba de Esportes hay un partista en la secretaría de ambiente hay un abogado siempre fue un abogado vuelvo a lo mismo y también tiene que ver con esto que nosotros venimos abordando desde hace un tiempo que tiene que ver con el periodismo ambiental el origen de la situación por la cual nosotros nos estamos viendo en estos cuadraditos en la pantalla confinados temerosos y demás tiene un origen socioambiental de dónde sale el virus del avance de las fronteras urbanas de las fronteras agroganaderas en China hacia los bosques del consumo de fauna silvestre que no tendría que ser consumida nosotros le hacemos entrevista quien para nosotros es uno de los más brillantes comunicadores científicos en habla hispana que se llama Fernando Valladares un biólogo que trabaja en el consejo de investigaciones superiores de España y él nos decía la vacuna ya la teníamos y eran los ecosistemas sanos cuando nosotros avanzamos sobre esos ecosistemas sanos ya está y por ahí en estos últimos días nosotros publicamos una columna de opinión rescatando todas estas visiones de los científicos para no olvidarnos de que el origen de la pandemia tiene una raíz claramente socioambiental también nos decía este comunicador científico las vacunas que hoy estamos festejando siempre van a llegar tarde si no nos damos cuenta que hay que conservar los ecosistemas que son las barreras que impiden que los virus salten de animales a humanos las vacunas van a llegar sí un año y medio después con millones de muertos con millones de personas confinadas afectados no solamente físicamente sino psicológicamente digo es un precio muy alto y no se habla mucho de eso no va a suceder es una exageración pero sirve para ilustrar lo que decías Luis capaz que haciendo esta autoría de Paulilla los muchachos se bajan del camión paran de laburar cinco minutos se hacen un asadito y ¿qué es eso? encuentran no sé un pato y lo meten en la parrilla y se lo comen y ese virus que se mantenía entre los patos desde siempre al ser ingerido por decirlo rápidamente ese virus del pato pasó al ser humano y ahí arranca otra pandemia así de sencillo y mi explicación carece de todo rigor como se ha dado cuenta porque intenté hacerlo lo más ilustrativo que que pude quisiera señalar dos ejemplos más antes de pasar a las preguntas ya no sé cómo venimos de tiempo hay varias hay varias preguntas bueno volvamos después a lo de la ganadería si te parece por qué los ganaderos yo te interrumpí allí en el momento que vos decías que te preocupaba más lo de los ganaderos que lo de los sojeros querés responder eso y después citamos algunos ejemplos más y ya pasamos a las preguntas porque los ganaderos porque los ganaderos históricamente en la provincia estuvieron establecidos en el sur de la provincia en la pampa húmeda llegó la soja transgénica y con ello sus agrotóxicos porque la soja sin agrotóxicos no funciona es un paquete el precio de la soja fue mejor entonces los campos en el sur de la provincia que eran ganaderos fueron ganados por la soja rendía más y los ganaderos se quedaron sin campo y la ganadería en Argentina es extensiva necesita espacio para las vacas se produjo la llegada de la soja en el sur de la provincia hubo un momento en que convivieron la ganadería y la producción sojera el sur de la provincia donde estaban los campos de soja se empezaron a inundar se habla muy poco de eso a partir del empobrecimiento del suelo producto del cultivo de soja se inundaron ha habido grandes inundaciones por eso una importancia trascendental los ganaderos se quedaron sin el sur de la provincia de Córdoba y empezaron a buscar Bolivia Paraguay Norte de Córdoba Santiago del Estero Chaco Formosa hoy hay grandes empresarios cordobeses que por ejemplo están produciendo en Bolivia Paraguay por una cuestión económica pero bueno los que decidieron quedarse y están buscando lugar en el sur ya no tienen más lugar y se están haciendo al norte ¿cuál es el problema en el norte? ahí están los bosques nativos en mejor estado de conservación de la provincia y junto con esos bosques nativos está la cultura campesina que se sirve de los bienes comunes o de los recursos naturales que sabe convivir porque históricamente ha convivido y bueno ahí está el compañero Alexis lo sabe muy bien y me encantaría que Alexis por ejemplo ilustrara esto con el caso de doña Ramona Bustamante sé que lo agarro en frío Alexis pero me parece que sería un aporte interesantísimo para nada en frío vengo coleccionando algunos títulos y no tremendo tremendo la verdad que están diseccionando la la política o la la antipolítica ambiental de no solo del Estado sino bueno de actores que tienen que ver con el modelo productivo que entre otras víctimas tiene en la Ramona a un personaje que es un paradigma realmente paradigma de la resistencia muchos muchos conocen quién es Ramona Bustamante aquella campesina que ya era grande ya tenía setenta y tantos la desalojaron y no solo que la desalojaron sino que le voltearon su casa le derrumbaron le toparon su casa en el 23 de diciembre del 2004 de 2003 me parece porque en 2004 en enero lo volvieron a hacer y que si no fuera por el el acompañamiento del incipiente movimiento campesino en aquella zona cerca de Sebastián Elcano si no fuera porque en ese enero un tal rally Barrio Nuevo y un tal León Gieco le hacen subir a escenario el festival de Coquín para que cuente su drama y su conflicto ni nos hubiéramos enterado y ella bueno es un paradigma de eso por un lado un tanto víctima de la desigualdad de acceso a la justicia de no poder haber hecho lo que ahora el Estado Nacional también en el Estado Provincial también tarde quiere hacer con el saneamiento de pito una vacuna tarde y esa también no no tenía los papeles que certificen la posesión de ese campo donde que había comprado su padre y su madre y donde vivió toda su vida y creó sus hijos y es una productora ganadera pero ancestral de cabritos y algunos otros animales que tiene y tenía y ella bueno justamente el desplazamiento de esta frontera agropecuaria por eso está bueno entender ¿no? cómo funcionan esas dos poledas de avance de monocultivos agujeros y por lo tanto desplazamiento de la frontera agropecuaria avance también de la ganadería justamente quienes tienen intenciones de desalojarlo y supuestamente le compraron a sus medias a ese campo no respetando los derechos que ella tenía los hermanos Juan Carlos Edgardo de Escaramuza son productores agropecuarios educativos o sea son agrícola ganadera y y bueno son parte de eso que se desplaza y y por otro lado bueno ella es un paradigma de resistencia ahora cumplió 95 años cumplió y y sigue ahí a pesar de los fallos adversos hay un fallo en su ospenso en este momento que ya habilita un nuevo desalojo 18 años después del otro y de que una una tregua una tensa tregua de 18 años bueno ahora de nuevo está en riesgo de desalojo y y bueno ya que me me invitaron a intervenir si me me gustaría ligar esto con una pregunta para Daniel porque desde sala de prensa ambiental también hay un hay una serie de trabajo un un intento de profundizar el rescate de quienes son los depositarios de los saberes ancestrales ligados a la preservación de la tierra preservación de los recursos el el buen trato de la pachamama decirlo así eh me gustaría que cuente eso algunas son historias de vida son entrevistas pero es decir quienes son la pregunta es quienes son los depositarios de esos saberes que están en riesgo de perderse y que debiéramos rescatar desde un periodismo ambiental eh sí porque es parte eh de lo que hablábamos al principio que tiene que ver con las fuentes de información a las que hacía alusión eh Lucho a las cuales recurrimos o en las cuales descansamos el sector científico ¿sí? y los habitantes del territorio eh y ahí quiero hacer un anclaje que me parece que es muy importante también son detalles que lo hablábamos con vos Alexis eh cuando producimos algunas notas detalles por ejemplo nosotros nosotros no usamos determinados términos porque nos parece que eh no solo que están trillados sino que nos pegan hacia una eh cuestión de actividad en nuestras en nuestras notas nosotros nos rompemos la cabeza buscando sinónimos de lucha para no nombrar lucha eh no hablamos de resistencias ¿sí? ni de las luchas de los pueblos eh deliberadamente buscamos no hacerlo por alguna este charla interesante que tuvimos con Alexis que tiene que ver con esto las personas que están convencidas que hay que preocuparse por el medio ambiente ya están convencidas nosotros en sala de prensa ambiental intentamos apuntarle a los que no están convencidos de estas cuestiones ¿sí? entonces voy a a romper esta armonía y es quietud eh en esta charla no usamos lenguaje inclusivo tampoco ¿por qué? ¿porque no estamos de acuerdo? no no es porque no estamos de acuerdo porque mi vieja dice oh ya estos ya no saben qué inventar bueno yo las notas las quiero escribir para mi vieja y convencerle a mi vieja ama de casa 75 años ¿se entiende? quiero llegarle con mi lenguaje al verdulero y no darle el resquicio para que se enfoque en que uso determinado lenguaje y se desvirtúe el mensaje que yo quiero hacer entonces en fue un paréntesis porque me parecía importante es una estrategia de comunicación que nosotros implementamos nos podemos equivocar o no pero tenemos muy claro que el que convencido el que está preocupado por las cuestiones ambientales ya lo está nosotros apuntamos a el otro sector que es el que nos interesa despertar sí y relacionado con antes que sigas con lo otro parece una muy inteligente estrategia de comunicación y me parece muy valioso esto que estás diciendo para nuestros estudiantes nuestros estudiantes acá sí podemos ser el inclusivo aunque a nuestra generación intermedio no está costando me imagino nada más pero digo también el trabajo que ustedes hacen en sala de prensa ambiental esto lo iba a decir al principio pero también quise ser breve tiene un sustento que permite sustituir la adjetivación sustituir la bajada de líneas sustituir la retórica con algo mucho más eficaz y sólido me parece que tiene que ver con algunos aportes que ahí hizo Mariana Minervini que es la base científica por un lado esto de que también el periodismo ambiental es comunicación de la ciencia pero por otro lado y esto es lo que yo quería rescatar el trabajo de investigación periodística de ponerse a desmenuzar fuentes de buscar las fuentes que no son fuentes oficiales de buscar los documentos de hacer hablar esos documentos en el sentido de lo que realmente significan me parece que el auro de ustedes reivindica la investigación periodística la baja de esa especie de aura de élite que tiene que parece que fuera solamente para elegido y esos elegidos tan solamente en los grandes medios de comunicación en términos futbolísticos es como que el periodismo de investigación nos queda tan lejano como la Champions y no es así o sea se puede hacer se puede hacer del territorio se puede hacer del periodismo independiente y autocrativo también y eso es un gran valor que ustedes tienen y que le da mucha más fuerza a los planteos de fondo y en última instancia a la defensa también eso adhiero plenamente suscribo si nos gusta investigar no sé si hacemos un periodismo de investigación porque no sé exactamente qué es el periodismo de investigación sí nos gusta indagar nos gusta llegar hasta el hueso nos gusta explicar el trasfondo de las cosas esto tiene algún costo nosotros el año pasado publicamos una nota sobre tráfico de fauna en la provincia bueno recibimos algunas llamaditas algunas amenazas indirectas por parte de algunos funcionarios de la provincia no es gratuito uno sabe que cuando intenta profundizar un poco en las cuestiones ambientales y las las anclas me tildé con la palabra cuando uno la sujeta a las cuestiones ambientales a la política a la economía toca interés entonces uno sabe que bueno vamos hasta el hueso buenísimo después medio que hay que bancársela porque las presiones existen nosotros no hemos recibido nunca por ejemplo nunca una amenaza desde el sector privado cuando hemos hecho investigaciones presiones relacionadas con el polo químico de río tercero atanor petroquímica y otra empresa más que es un mercado nunca cuando hicimos una investigación sobre este empresario ganadero desmontador ilegal en reiteradas ocasiones no recibimos presiones ahora cuando tocamos algún sector del gobierno de Córdoba sí y se complica porque el discurso de la libertad de expresión y los saludos para el día del periodista llegan pero por detrás yo les diría que hay una gran intolerancia a la libertad de expresión en esta provincia se han acostumbrado hemos acostumbrado a nuestros gobernantes a hacer y deshacer muy cómodamente en la función pública entonces cuando los señalás no les gusta en lo más mínimo les gusta entonces sí 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 no no perdón 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 no 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 dale no porque me quedé con algo que dice que dijo Alexis y en breve me parece que ya podemos ver dando paso a algunas preguntas sobre esta cuestión de la investigación quizás sea que sobre todo durante los 90 bueno acá hay gente muy joven pero nosotros que atravesamos los 90 acaso nos ha quedado como un sello de que la investigación está vinculada sí o sí a hechos de una corrupción demostrable a una corrupción mensurable a la cual se le pueden poner números desvío de fondos pedido de retornos por una licitación ese tipo que en realidad también habla de un modelo de gestión política al cual se cuestiona cuando el periodismo decide mirar algo y desechar otra cosa también tenemos que prestar atención allí porque además parece un modelo de corrupción vinculada exclusivamente a lo estatal donde muchas veces se oculta la pata privada salvo que esa pata privada esté inextricablemente vinculada a algún funcionario público pero digo hay un modelo de investigación que yo creo que es el que más o menos se ha estandarizado pero creo que este tipo de trabajo que hacen ustedes y que hacen otros colegas también también es una forma de denunciar esa corrupción sin lugar a dudas porque estamos hablando del reparto de la tierra insisto como valor esencial estamos hablando de cómo perfiguramos las ciudades y los espacios urbanos del futuro y pensaba la historia de Ramona viene al norte de Córdoba pero por ejemplo pasó también desde inicio de los 90 tempranos 2000 que uno de los barrios cerrados más grandes de Córdoba que es Valle Escondido se hizo con una irregularidad absoluta cerraron el barrio los propietarios los empresarios inmobiliarios decidieron que iba a ser un barrio cerrado aun cuando no había una regulación que lo permitiese se acomodaron avanzaron le porfiaron al estado y le torcieron la mano a los gobiernos tal que hoy Valle Escondido es un barrio cerrado reconocido de los más grandes y su origen estuvo vinculado a una infracción digo por ahí a veces también lo pensamos como que pasa allá lejos pero nos pasa acá lo que vos decías en las sierras chicas los desmontes se producen para facilitar emprendimientos urbanos e inmobiliarios que después tienen consecuencias en Mendeolasa en Unquillo en Villa Allende que son ciudades donde se ha producido el mayor crecimiento demográfico de gente expulsada de la vida en las ciudades digo bueno vaya si eso no es investigación vaya si al rascar un poquito no encontramos mucha mucha cosa espuria y pensaba también por ejemplo lo que sucede en esta zona limítrofe que te he contado de Villa Carlos Paz que todos los años había incendios y lo que había detrás es un trasfondo entre dos municipios pugnando para ver quién se queda con un terreno de un valor fiscal enorme pero porque piensan hacer emprendimientos inmobiliarios ahí y los cordobeses de la ciudad que vayan al Valle de Punilla muy probablemente mañana no puedan acceder allí digo yo quiero rescatar esto también no no solamente hablamos de corrupción en la gestión o en en la gestión de una vacuna por dar un ejemplo darle bola a este tipo de problemáticas necesariamente desnudo en una matriz de corrupción a mi juicio es mucho más profundo le sumo además de suscribir a la cuando en Córdoba se discutió la famosa ley de bosques nosotros empezamos a indagar un poquito y nos encontramos con que muchos legisladores son productores rurales eran juez y parte para la sanción de esta ley estaban por votar una ley que los favorecía a ellos como empresarios porque uno ve la legislatura saco y corbata y la imagen es del legislador bueno muchos de ellos son propietarios de son productores rurales y por eso estos intentos de imposición de determinadas leyes que los están favoreciendo por ejemplo uno de los casos que abordamos nosotros y que nos dio más satisfacción digamos como che mira que buen laburo lo que terminamos haciendo un secretario de ambiente de la provincia de Córdoba se llama Germán Prato que está dando vuelta por ahí todavía no sé en qué cargo siendo secretario de ambiente le autorizó a la misma la misma persona que nombré uno de los propietarios de la firma Windy de lácteos desmontes en su campo en zona roja pero desmontes de que sumaban veinte mil hectáreas no estamos hablando de cuatro cinco quince cien veinte mil hectáreas que las desmontaron ilegalmente en un lugar donde no se podía donde había buen bosque nativo y fue el secretario de ambiente el que firmó esa autorización y después que fue secretario de ambiente cuando se trató la ley de bosques esa misma persona era parte de la comisión de ecología de la legislatura digo ahí está nuestro rol de periodistas esa frase que constantemente anda dando vuelta de hacer conocer lo que los gobiernos o los empresarios no quieren que se conozcan el periodismo ambiental es eso y tiene que ver periodismo periodismo ni más ni menos este y tiene que ver con también con una competencia interna pensando ya en los medios de comunicación en donde quien elige esta rama del periodismo y tiene el duro desafío de competir contra la sección de deportes la sección policial espectáculos de política sin ser despectivo con ninguna de esas secciones es trabajo periodístico pero nosotros nos cuesta o sea de que vamos a hablar de el avance de la frontera agropecuaria y tenemos que competir con Guido Zuller que quedó cerrado en una cabaña en el Tigre no nos lee nadie entonces esto es un desafío permanente de instalar temas que a nosotros como vos definiste perfectamente Luis temas urgentes que tenemos que instalar en en la sociedad por eso es tan lindo trabajar sobre estos temas vuelvo con un ejemplo que daba recién el polo petroquímico a Río Tercero bueno nosotros hicimos un informe sobre la situación de en Río Tercero y jamás tuvimos tanta repercusión en una nota relacionada con mensajes que nos llegaban de pobladores del lugar una cantidad inmensa de Río Tercerenses diciéndonos no se puede vivir así de todas las notas que hemos hecho esa a nosotros nos quedó ese impacto ¿por qué? porque en Río Tercero se producen entre otras cosas la base de los pesticidas los agroquímicos los agrotóxicos que después se aplican para la soja ¿sí? es el segundo polo productor de material base para los agrotóxicos bueno eso el ciudadano cordobés no lo conoce en Río Tercero ha habido escapes accidentes de las petroquímicas en reiteradas ocasiones dos personas dos operarios muertos a lo largo de años incidentes muertes de peces que no importa es anecdótico no 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 me voy a sensibilizar digamos con los peces más que con los operarios que trabajaban y que murieron ¿sí? en estas industrias ahí pudimos recoger el testimonio de lo que para nosotros periodísticamente es muy importante una de las mejores fuentes de información consideramos nosotros que tenemos son los ex empleados del Estado aquellos que se fueron enojados son los mejores sí y entre esa fuente bueno por ejemplo un ex empleado que trabajaba en el área de residuos peligrosos de la Secretaría de Ambiente nos contó el desmanejo que había con eso el descontrol que había por parte del Estado y que sigue habiendo en Río Tercero y esto por ahí solemos decir nosotros vamos tirando flechas desde sala de prensa ambiental producimos temas que nos parecen interesantes o que no se abordan desde otros medios o con la profundidad que deberían abordarse tiramos flechas algunas dan en el blanco otras no hay temas que a nosotros nos parece que van a tener impacto en la sociedad a veces sucede a veces no uno de los que tuvimos mayor impacto y ahí nos conocimos con el lucho y su generoso interés fue con un informe que producimos el año pasado sobre incendios en Pampa de Achala los caballeros de la quema exacto los caballeros de la quema se llamaba bueno un caso insólito que cuando empezaron los incendios nosotros nos empezamos a preguntar bueno a ver ¿quiénes son los que prenden el fuego en la provincia? se queman 350.000 hectáreas pero ¿quiénes son? y ¿por qué prenden el fuego? y tenemos que dar un nombre y apellido y después aguantársela ¿no? con el nombre y apellido Becerra Becerra los hermanos Becerra pesados en Pampa de Achala pesados con nosotros se han portado como caballeros tengo que decir no ha sucedido lo mismo con funcionarios provinciales cuando los mencionamos te tiro un dato de los Becerra ¿te acordás el episodio digo episodio para no adjetivar con virulencia cuando bajaron la bandera del orgullo LGBTIQ la bandera LGBTIQ en rigor en la plaza en el parque Sarmiento bueno una de las personas que en ese colectivo había un integrante de la familia no me digas mirá mirá que dato Lucho sí ese tipo de gente no son solo los dueños de la tierra también quieren ser los dueños de tus creencias y de las mías bueno hablando de títulos ahí hay un titulazo bueno no sé si quieren que pasemos a las preguntas nos quedan 10 minutos quiero leer algunas cosas nos preguntan si estará subido a YouTube este Zoom está grabado y vamos a corroborar con la gente de la facultad cómo será el acceso posterior a esta charla bueno saludos excelente decisión sobre el uso del lenguaje dice Romina muy claro Daniel te piden que compartas el link del informe al cual respondió Schiaretti que nombraste al principio de la charla esto fue en la conferencia de ayer el incumplimiento sistemático de la ley 9814 señala Raúl Carvallo la justicia que mira para otro lado un modelo productivo insustentable es un combo peligroso e irresponsable arrasan el territorio con sus intereses capitalistas esto lo dice Raúl y va a modo de síntesis me parece pero me quedo con algo que te habían preguntado por acá te preguntan y es medio retórica la pregunta pero está buena ¿quiénes son los dueños de los ríos? me parece que ese es otro tema que tenemos porque en este avance también se están apropiando los recursos hídricos ¿no? si los dejamos se van a apropiar de todo y eso es uno de los de los roles más importantes de quienes abrazamos el periodismo ambiental tratar de detenerlos aunque sea por un rato ¿de quiénes son los ríos? es un bien común de todos nosotros después vamos a la práctica salimos a caminar a las sierras y vemos que están alambradas que no se pueden pasar que hay ríos desviados que hay propiedades que se apropian de los cursos de agua de arroyos y demás pero cito un ejemplo paradigmático recientemente potrerillo de la Reta en Alta Gracia una estancia muy muy lujosa muy muy linda donde suele venir el descanso el expresidente Mauricio Macri y los propietarios de esa estancia alambraron un arroyo y tienen fallos de la justicia en contra que siguen apelando para poder continuar considerando como propio un arroyo exacto sí 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 bueno casos como eso muchísimos pero está buenísimo lo que decimos recién lo que hace es situarlo y decir dónde es y quiénes son es un comienzo los ríos son de todos por ahí la constitución los bienes comunes todo indica que son de todos pero después bueno alambrados apropiación y demás pero no solamente eso en Córdoba por ejemplo nosotros tenemos algo que a veces hemos dicho nosotros somos una de las dos provincias en Argentina que tiene tecnología nuclear vivimos en una ciudad que tiene un complejo donde se procesa pastillas para el combustible de las centrales nucleares y Oxitec en el corazón de Alta Córdoba todos los días en las rutas de Córdoba en secreto porque es una cuestión estratégica para el país todos los días en secreto por las rutas de Córdoba pasan camiones con residuos de uranio con materiales para los centrales nucleares no tienen carteles por supuesto por esto de que está considerado como una cuestión estratégica para el país pero digo nosotros tenemos energía nuclear en Córdoba por ahí miramos Chernobyl por ahí miramos Fukushima bueno y nosotros ya tenemos a 15 minutos del centro una planta procesa uranio y al lado de esa planta hay un enterramiento que tiene 50.000 toneladas de residuos químicos y radiactivos radiactividad baja no es Springfield tiene poca radiactividad el problema mayor son los residuos químicos se lo conoce como el chichón estar al lado de Oxitec es una lomita nosotros tenemos en Alta Córdoba a 15 minutos del centro esta empresa química que procesa el uranio tenemos una central nuclear de embalse que viene renovando su utilización desde hace ya unas cuantas décadas y tenemos una mina de uranio abandonada en los gigantes la cual nunca se remedió y de la cual hemos visto nosotros cuando hemos ido a lugar hace unos años piletones a cielo abierto que tenían ácido para purificar la roca que iban dinamitando de los gigantes bueno esos piletones de ácido que servían para separar el uranio del resto de los minerales esos piletones lo vimos nosotros tenían rasgaduras y esas rasgaduras hacían que los ácidos los residuos químicos fueran deslizándose al arroyo el cajón si no me equivoco que estaba a 5 metros y ese rollo el cajón si no me equivoco el nombre es uno de los que nutre al río San Antonio el río San Antonio va al lago San así que además de residuos locales hemos tenido durante muchos años residuos químicos relacionados con la energía atómica esto no quiere decir que vaya a explotar la central del embalse o que Alta Córdoba huele por los aires pero si por ejemplo sabemos que muy cerquita del chichón donde están acumulados estos residuos químicos y radiactivos había un galpón y en ese galpón estaban acumulados decenas de tachos de 100 litros creo si no me equivoco con DDT un veneno prohibido digo no va a volar la central el embalse o si no sé pero ya sabemos cómo se manejan en estas cuestiones entonces es como para no quedarse muy tranquilo y hablamos de economía ambiental y hablamos de ecología bueno ahí está si hay un problema con el embalse puede haber personas afectadas con su salud no olvidemos la catástrofe de Caim que realmente a mí no me gusta usar mucho la palabra catástrofe como como algo terminal que nos vamos a morir todos pero lo de Taim fue una catástrofe porque muchas personas estuvieron consumiendo agua con residuos industriales y peligrosos en muy pequeñas dosis y eso es una de las cuestiones claves en lo que se relaciona con el periodismo ambiental no es que nos vamos a morir al instante porque tomamos agua después de lo de Taim se va acumulando en nuestro cuerpo y cuando dentro de 20 años terminemos muertos el certificado de función va a decir falla en el corazón o falla en el riñón lo que no va a decir los residuos químicos claro los residuos químicos que se acumularon después de 20 años después terminaron con nuestra vida Daniel el tiempo es tirano esta es una frase que la podemos acuñar que es propia del periodismo ambiental de ningún otro rubro no se ha escuchado en otro lado nos quedamos sin tiempo para más lo cual habla de que había mucho por decir pero también habla de que por ahí quedamos en deuda con los chicos con los que preguntan invitamos a todos a visitar sala de prensa ambiental hay formas de contacto allí también pueden evacuar dudas por acá lo portaba bien Alexis está todavía el informe de los caballeros de la quema que está realmente muy bueno en lo particular invito también a tomar esto que dice Daniel para seguir porque insisto en esto pensar no como una cuestión sino pensar en un modelo económico y ese modelo económico suma cero ya sabemos que necesariamente incluye a unos y excluye a otros así que yo creo que estamos en condiciones ya de llegar al cierre agradecerles a todos Daniel te dejo el cierre a vos yo en particular agradezco gracias a la facultad Mariela Memi Carneluti a Luciana que nos dio una mano Alexis y gracias a vos Daniel por invitarme a moderar o intentar regular manejar esta charla con tanto contenido gracias juntos somos Dinamita con el trío Oriva ustedes dos yo antes de que cierre Daniel así le dejo cierre el broche de algún metal extractivo el broche de oro maldigo la hora en que dije que me gusta el metal el heavy metal Lucho destacar tu tu trabajo como condujiste realmente tenés que conducir un programa sobre este tema en los SRT y para la televisión nacional excelente los aportes agradecer a Mariana Minervini los aportes que hizo en el chat que van a quedar ahí también a Romina Carneluti los que participaron y agradecer la presencia de los estudiantes de nuevo Lucho no es fácil coordinar fuiste un gran número 5 ya que estamos con la metáfora futbolista un distribuidor de juego gracias es un honor realmente es un honor bueno Dani todo suyo el final y gracias por estar y por todo el laburo que hacen desde ahí cada uno en su laburo en su trabajo gracias punto el agradecimiento es nuestro y esto no es por quedar bien realmente muy agradecidos muy agradecido Lucho un Fernando Redondo estoy redondo gran número 5 de nuevo agradecer a la Facultad de Comunicación que por primera vez esta gestión abre las puertas a este periodismo en chabolas disculpenme pero no no encuentro otro término más preciso así que muy agradecido recordar esto necesitamos mucho periodismo con conocimiento de las cuestiones socioambientales en Córdoba necesitamos muchos periodistas formados para esto cuando uno abraza el periodismo ambiental más allá de los pajaritos y los arbolitos en realidad hacia donde está apuntando es una cuestión de justicia social porque los más afectados siempre por las cuestiones ambientales son los sectores más desprotegidos los más pobres entonces es abrazar esto tratar de darle voz a los sectores más desprotegidos eso es el periodismo ambiental y no dejar de ver de que a medida que se producen estas injusticias en cuestiones socioambientales empiezan a aparecer refugiados ambientales nosotros no tenemos refugiados de guerras pero en Córdoba en Argentina hay muchos refugiados ambientales que son estas personas que se ven obligadas a migrar o que son expulsadas del lugar donde han vivido durante generaciones por negocios o por instalación de empresas contaminantes el refugiado ambiental existe es un fenómeno cada vez más notable en Córdoba y cuando hablábamos recién de que el periodismo ambiental es se enfoca o tiene su mayor interés en las personas más desprotegidas es porque decimos que sin justicia ambiental no puede haber justicia social van de la mano y ahí estamos nosotros así que de nuevo muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer y quedamos a disposición bueno a todos muchas gracias ahí vamos a confirmar esto queda grabado vamos a preguntar si lo suben al al youtube de la facultad que estimo que ese es el lugar destinado así que gracias a todos hasta la próxima gracias